Mena y el de mi amigo es Luis. Hoy vamos a estar haciendo dos botes en Construye tu Barco para el Tesoro. El primero, primero tienen que hacer una cruz. Lo pueden hacer por cualquier material, pero en este caso yo lo estoy haciendo con piedra. Después de hacer la cruz, tienen que irse donde está la bisagra. Si no tienen una, la pueden comprar aquí en la tienda. Aquí debe de estar. Aquí está, miren. Vale 50 dólares. Está muy barata. Si no tienen su dinero, pueden hacer una de estas. Como pueden ver, ya completé todas. En unos próximos videos les vamos a mostrar cómo se hacen. En las misiones ustedes ganan monedas o ganan esas cosas. Entonces con esas cosas puedes empezar a hacer barcos mejores. Puedes empezar desde Nub, Bro o Dios. En este caso, después pone la bisagra abajo. En este caso te tiene que quedar así. Después necesita mantequilla. Yo tengo 37, que es lo suficiente. Solo necesitan dos. Y después ya está listo el bote Hacker. Les voy a mostrar cómo funciona. Como pueden ver, este bote también puede volar. Y va muy rápido. Pero todavía falta otro. Aquí pueden ver que este bote es muy trabado. Es un poco bugueado. Pero funciona bien. Puede que muera, pero es lo que tenemos. El siguiente bote Hacker necesitan una silla. Ponen aquí. Después de la silla. Se sientan. Y casi para todos los botes así necesitan una bisagra. Les recomiendo que compren muchas porque en casi todos los botes se necesita. Después borran la silla y ya estaría listo. No en casi todos los botes, sino que en casi todos los botes. ¿Cómo vamos a un Hacker? Se ocupa la bisagra. Y ya que si pueden escalar en esta bisagra, solo activan el bloqueo de mayúsculas. En este caso yo lo tengo desactivado. Aquí se puede activar. Y lo activan con el chip. Y listo, ya estaría listo. Como él dijo bloqueos de mayúsculas, es porque él está jugando en computadora. A mí se puede celular. Y ahí tienen como hacer un bote Hacker. Y con simplemente una bisagra y una silla. Y al final solo quedamos con una bisagra. Bueno, estos son los dos botes Hacker. Así que nos despedimos. Bye. Es muy bueno haciendo botes. Espero que les gusten los botes que les voy a enseñar. Y no olviden darle me gusta y suscribirse. Bye. Bueno. Esperemos que les haya encantado este video. Este canal es nuevo. Por si no saben, este canal está muy bueno. Tiene buen contenido. Nada de no serias. Adiós.